Esto es Grass Karting y es uno de los deportes motor más baratos del mundo. Son go-karts de 60 caballos de fuerza que corren en una pista de tierra en medio del campo. Vamos a correr en carreras diferentes de una categoría baja para ver quién lo hace mejor. Y el ganador logrará correr en la categoría alta en los coches que de verdad dan miedo. ¡Vamos allá! ¡Se ve muy bien! Hay muchos karts. Pequeños, grandes... ¡Oí que hay uno que tiene 60 caballos! ¡Suena ridículo! La carta responsiva indica que estás de acuerdo con todas tus decisiones. ¿En la vida? Aquí hay una para ti. Esta carrera es un evento familiar y debe reflejarse en tu lenguaje y comportamiento. O sea, violencia y groserías. Es más seguro que las podadoras. Está mejor preparado. ¡Mucho mejor preparado! ¡Hasta hay policías! ¡Qué va a ocurrir! ¡Y mira el papeleo! ¡Ya sé! Después de firmar que no nos importa la vida, fuimos a dar una vuelta a ver a la competencia. Este es el deporte motor como debe de ser. Todos en el campo, en karts que construyeron ellos mismos. Compiten el fin de semana y luego se van a su casa. ¡Suena genial! ¿Quién es el mejor? ¿Quién es rápido? ¿Quién es el más rápido? Rian es rápida. Ahí ya hay que vigilarla. Ese de allá tiene el mejor traje. Él es rápido. Sí, se ve rápido. Y le falta un zapato. Solo corro con un zapato. Así es mejor. No necesitas el izquierdo, ¿sí? No necesita el izquierdo. No, no lo necesita. Y después de tan valiosos consejos, llegó la reunión de pilotos. Reunión de pilotos, por favor. Acérquense. Acérquense a la reunión de pilotos, por favor. Calum, no sé tú. Pero yo vengo a ganar. Sí. Y ya que conocimos las reglas, fuimos a ver cómo es la alta categoría de este deporte. Bien, ¿qué me pueden decir de este coche? Chasis a medida. Mi padre y yo lo hicimos desde cero. Motor Honda CR 250. ¿Cuántos caballos? La última vez que lo checamos tenía como 54. ¿54 caballos en un kart? Sí. ¿Sin agarre? Sí. Es muy divertido. Lo prendes, aceleras, derrapas en la curva y vas a la que sigue. Llevo 28 años haciendo esto. 29 este año. Así que es casi instintivo. Eso no ayuda. No sé quién es dicho eso, pero no ayuda. O sea que hay que hacerlo durante 28 años. Sean, me gustaría decir que fuiste de gran ayuda, pero la verdad es que no has ayudado nada. Nos pusimos los trajes y ya estábamos listos y Calum iba primero para la práctica. Calum viene de ganar la primera carrera en su cateram y además también ganó el último reto de Rockingham. Eso significa mucha confianza, así que va a derrapar. Oye, güey, son muy rápidos. ¡Oh, por Dios! La verdad no sé ni cuándo se cambian las velocidades, pero es muy divertido. ¿Cómo te sientes, Will? La verdad ya no sé. Aquí hay gente muy comprometida. ¡Esto es muy divertido! ¡Es muy resbaloso! ¿Creen que me veo rápido? La verdad no. Lo que más me gusta de estos karts es que parece que metieron el motor más grande que se pudieron encontrar en el kart más pequeño. ¡Es puro motor! Luego Scott y yo fuimos a practicar al mismo tiempo, pero mi kart era mucho más lento. ¡Scott va como un cohete! Él era mucho más lento que Scott, pero el de Scott comenzó a tener problemas. El coche de Scott acaba de descomponerse y ya va un mecánico corriendo a ver si lo puede arreglar. Me preocupa qué tan buenos puedan ser. ¿Descomposiste mi kart antes de que corriera? Yo creo que sí. Lo que pasó es que yo iba muy rápido. ¿En serio? Y se me acabó la gasolina. Bueno, voy a correr en un minuto. Buena suerte. No choques. La idea es tener varias carreras a lo largo del día para después tener una final por categoría. Y quien gane entre nosotros va a tener la oportunidad de manejar uno de 60 caballos. Y yo soy el primero en correr. Estamos teniendo problemas con el carburador de este kart. Se llena mucho. Así que hay que arreglarlo antes de correr. Tiene una fuga y por eso no anda bien. El problema implicó que Calum llegara tarde. Pero aún así estaba decidido a ganar. ¡Vamos! ¡Esto es una carrera! ¡Carajo! ¡Vamos, Calum! ¡Oh, esto es muy divertido! ¡Tanto nodo y tanto brinco! ¡Es increíble! ¡Vamos, vamos! ¡Podemos rebasar al rojo! ¡Última vuelta! ¡Vamos a alcanzarlo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Rebásalo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí pudo rebasarlo! ¡Sí! ¡Lo rebasé! ¡Lo rebasé! ¡Lo logré! ¡Esto es muy divertido! ¡Estuvo genial! ¡De esto se tratan las carreras! ¡Construir algo! ¡E ir a correrlo con tus amigos! ¡Y no importa si corres en la tierra! ¡O qué tan rápido sea! ¡O qué tan caro sea tu coche! ¡Lo que importa es competir y divertirse! ¡Y esto tiene todo! ¡Esto fue muy divertido! ¡Muy bueno! ¡Rebasé a dos personas! ¡Rebasé a dos en la carrera! ¡De repente me puse en modo tengo que ganar! Y ahora seguí a Will pero tenía que sacar su lugar de arranque de una bolsa Me tocó hasta atrás en la parrilla pero poco antes de empezar tuve un problema grave Así las cosas Estoy a nada de empezar y ya tuve una llanta ponchada Hay mucho drama siempre antes de la carrera Es igual que en Drive to Survive Nos las arreglamos para resolver el problema Y me gustó ver que Calum y Scott estaban preocupados ¡El tocino huele bien! ¡Oh sí! Solo voy contra dos personas A ver qué tal me va ¡Oye! ¡Hay dos como ellos en la pista! ¡Oh no! ¡Hay dos Wills ahí! ¿Puedes creerlo? ¡Oh no! ¡Tienen! ¡Tienen el mismo casco! ¡Tienen el mismo overall y hasta el mismo kart! ¡Oh no! ¡Me ganaron desde el arranque! Will claramente era muy lento en las rectas pero lo compensaba muy bien en las curvas ¡Sí! ¡Lo rebasó por afuera! ¡Cuidado! ¡Rebásalo por afuera! ¡Vamos Will! ¡Vamos! ¡Dale! Su kart es más lento Sí, más lento Pero le va muy bien en las curvas Tal vez estaba en una categoría más baja y contra dos personas pero la carrera estaba muy cerrada ¡Última vuelta! ¡Vamos Will! ¡Vamos Will! ¡Lo tienes justo detrás! ¡Solo dos curvas más! ¡Muy cerrado! ¡Bien hecho! ¡Bien jugado! ¡Segundo lugar! ¡Excelente carrera! ¡Excelente! ¡Segundo lugar! ¡De tres Perú! ¡En esa recta le hubiera ganado! ¡Pero es muy divertido! ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Me gustó! ¡Corriste bien en el campo! ¡Lo hice! ¡Avancé bien de tercero a segundo! Will y yo ya habíamos corrido así que era turno de Scott Sin embargo decidió ir a buscar consejo más profesional Voy a buscar al piloto más rápido para que me dé consejos Pues aún no he corrido ¿No lo has hecho? Bueno, hice media vuelta pero luego se descompuso Así que voy a... Necesito toda tu información Ok, sí Se empieza desde cero Sí Alguna vez obviamente solo has corrido esa meta Sí Así que no has practicado desde cero Si pones mucha presión hacia un lado vas a terminar saliéndote y vas a perder el momento Ok Entonces le doy a un lado pero no tanto Sí, o sea Sí Ok, entonces así le hago Gentil ¿Gentil? Sí, gentil Tampoco Sí, ok Genial Sí, deseame suerte Tú ya tienes la suerte Buena suerte Y luego Rihanna le dio algunos consejos confusos justo antes de la carrera Una última pregunta Sí ¿Empiezas en segunda o en primera? Yo empiezo en primera En primera Sí ¿Y luego qué más haces al comienzo? ¿Suelto el clutch? Cuando dan el banderazo ¿Suelto el clutch? Sí ¿Con cuidado? Con cuidado Es lo que me dijiste Trato de acordarme Sé gentil No cuidamos No es lo mismo No Si eres cuidadoso No ganas Entonces me dices No seas gentil Y ya no entiendo Sé gentil Pero no cuidadoso Ok Sé gentil con el clutch Ya entendí Ya me confundí Gracias Vamos 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 Sí El sexto Fue pedirle consejo a Rihanna Lo que no se me hace una buena idea Porque van a competir ¿Y qué tal que le dio mal los consejos? Ve hacia la izquierda Sí Yo manejé algunos karts Desde que tenía siete Hasta que cumplí dieciséis Y me pasé a los coches Me gusta haber regresado Es como volver a las raíces Aquí es donde ocurre lo mejor del deporte Muy bien Esto sí da nervio Rihanna está en la fila Justo detrás de Scott Listo para el rebase De hecho le pedí que lo rebasara por favor Rihanna está detrás de él Lo está cazando Uy La bloqueó La bloqueó Y sigue en cuarto Va por el tercero Ahí lo tiene Alguien le dio un cono Y se estrelló Rihanna tomó ventaja Y ya se fue Vamos Scott Está aprendiendo Solo de verla Y de pensar ¿Qué está haciendo? Tal vez estén pensando Un segundo Ustedes dijeron que las carreras de podadoras Eran lo más barato Lo dijeron en el último video Pero no Nos dijeron Que el kart que está manejando Scott Solo costó trescientas cincuenta libras construirlo Que es menos que mi podadora Y se ve que esa sí corre Y la mía no Rihanna va en segundo Y Scott en tercero En tercero ¿Te cansaste? Sí Lo peleaste con Rihanna Espera Soy viejo Tienen que recordar que soy más viejo que ustedes Pero es muy divertido Es muy divertido Sí Es muy divertido Sí Es genial Muy bien Estoy listo Voy a empezar en sexto Y Rihanna va a empezar en segundo Así que va a tener mucha ventaja Pero Voy a dar lo mejor de mí Quiero un buen resultado aquí Iba a la segunda carrera Justo iba a posicionarme Cuando al kart se le ocurrió morirse Apenas empiezo y se apaga Está descompuesto ¿Lo ayudamos? Nah Sean corrió a realizar una reparación de último momento Calum Aprieta el botón de start Apágalo y préndelo Se va a acabar la batería Sí Ok Y una vez más ¡Hoy está! ¡Corre Calum! ¡Da la vuelta! ¡Corre! ¡Corre! Y la carrera empezó Justo cuando el kart de Calum logró arrancar Así que tenía un enorme tramo que compensar ¡No va nada mal! ¡No va nada mal! Tiene mucho tramo que recorrer ¡Vamos Calum! ¡Vamos Calum! Rihanna va ganando No, la cantante ¿Te imaginas que fuera la cantante? Sí Sería un evento mucho más popular Calum llevaba dos vueltas Y ya estaba aprendiendo que estas carreras pueden ser salvajes ¡Sí! ¡Bien! ¡Rebasea otro! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Primer lugar! ¡Segundo lugar! ¡Tercer lugar! ¡Cuarto! ¡Quinto lugar! ¡Nada mal! ¡Me está yendo muy bien considerando mi pésimo comienzo! ¡Creo que quedé muy bien! Estuvo genial Tuve un problema con la gasolina Que hizo que Iba a empezar en sexto Pero me quedé hasta el final de todos Es muy divertido Y cansado Pero muy divertido Bueno, voy a acostarme Dado que las dos carreras de Calum Fueron malas por fallas mecánicas Tuvo otra oportunidad Para lograr un mejor lugar Y subirse a ese kart ¡Ahí va! ¡Wow! ¡Ten cuidado! ¡Ahí está! ¡En tercero! ¡Sí, en tercero! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Lo tiene! ¡Ahora solo tiene que aguantar a los que están detrás! ¡Jejeje! ¡Vamos! ¡Se sigue montando la velocidad! Ya iba en tercero Logrando un muy buen progreso Pero desafortunadamente El kart tenía otros planes ¡No! ¡Vamos Calum! ¡Vamos! ¡Maldito motor! Ese problema Implicó que estaba fuera Y desafortunadamente Mi tiempo en la pista También se acabó Porque mi kart Tuvo un problema con el clutch Así que depende de Scott en la final Ok, Scott va por la final De alguna manera logró llegar a la final Pero final final Sí Pero igual la final Scott tuvo mala suerte Y tuvo que salir desde la parte de atrás de la parrilla Esto ya se puso tenso Es un largo camino Sí Uno muy largo ¡Vamos, Scott! ¡Vamos! Va a rebasar a otro En la recta O sea, primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Y sexto Sexto, sí Y en la primera vuelta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es la cuarta vuelta! Scott iba volando y ganando lugares Pero no solo los pilotos Estaban intentando detener su progreso Todos a la cabeza están peleando ¡Ya está alcanzando a los líderes! ¡Ay, un cono! Está peleando con los conos ¡Mira cómo va! ¡Wow! ¡Qué movimiento! ¡Qué bien lo hace! ¡Vamos! Le pegó el cono y solo hizo... Y lo quitó con el codo Después de la batalla épica con el cono Tuvo otra importante batalla por el segundo lugar ¡Qué va! Resulta que Scott había rebasado a ese tipo Antes de la carrera Así que él quería su venganza ¡No! No está nada malo en segundo lugar Fue una carrera interesante Y agresiva ¡Muy bien! ¡Qué mal que no llegó en primero! ¡Pero lo hizo bien! ¡Esa fue la mejor carrera del día! ¡Una muy buena carrera! Lo del cono fue de lo mejor que he visto Iba en el aire Y tú solo lo aventaste hacia allá Con mi segundo lugar me fue mejor que a Scott Pero era una carrera de tres personas Así que Callum y yo acordamos que Scott era el ganador ¡Es muy divertido! ¡Sin descanso! ¡Directo al 250! ¿En serio? ¡Sí! ¿Ahora? ¡Sí! Sé que lo va a disfrutar Pero se ve muy espantado No se ve espantado El kart que condujeron Callum y Scott es muy potente Pero este tiene un motor de 60 caballos Directo de un superkart Esta cosa es una bata Quiero ver cómo le va Porque todo mundo dice que va a derrapar Se ve que tiene muchísima potencia Es muy rápido en las rectas Pues ya está Muchas gracias por vernos Vean este otro donde manejamos un superkart Y nos vemos hasta la próxima ¡Sin descanso!